Hace unos años el Banco de Venezuela ha puesto a disposición un lector de huellas para pagos electrónicos, llamado Biopago. A través de los años ha trabajado muy bien, incluso nosotros tenemos en el canal videos de cómo solucionar varios errores y cómo es su instalación. Ahora traemos una nueva interrogante y es que podemos instalar ese dispositivo que es puerto USB al teléfono móvil. Bueno, para ello necesitamos ir a nuestro teléfono Android, buscar en la Play Store lo que es el nombre Biopago Banco de Venezuela, abrimos la aplicación, perdón, instalamos la aplicación, una vez instalada la aperturamos y nos va a salir lo que es que necesitamos tener Táctico Manager instalado. Y ahí empiezan los errores. Si le damos a instalar al táctico, él nos va a permitir lo que son las lecturas de huellas. Pero aún así, cuando nos vamos en lo que es el soporte, en las opciones que le da cada usuario la ponderación, notamos que ambas aplicaciones no sobrepasan los tres puntos, es decir, su reputación muy baja. Entonces, basado en la calificación que le dan los usuarios y la usabilidad que tiene, hemos hecho lo siguiente, instalamos la aplicación como lo notaron y tratamos de instalar el dispositivo al celular a través de conectores. Y no fue posible que el sistema funcionara, es decir, cada vez que colocábamos la aplicación, intentar abrir para colocar el afiliado o la contraseña nos daba error. Nos dice que el dispositivo no estaba conectado, lo utilizamos con varios modelos de teléfono, con varios adaptadores y fue imposible lograr que esto funcionara. Por consiguiente, podemos determinar a la fecha que esto no funciona. No podemos instalar actualmente en este 2022 lo que es nuestro dispositivo biopago a un teléfono Android con opción para la captabuella, aún cuando el teléfono tenga la opción de lector de huella. No se puede. Hemos tratado en lo posible y no fue posible. Hemos consultado con varios técnicos también y hemos llegado a la conclusión, incluso el operario de biopago cuando uno llama para soporte nos indica que no es posible, a pesar de que la aplicación está en la Play Store, nos indican que no ha sido actualizada. Entonces, bueno, amigos, si uno de ustedes tiene la opción de instalarlo y que le funciona, por favor, déjalo aquí en los comentarios. Muchas gracias a ustedes por seguir nuestro canal. No olviden suscribirse y darle me gusta. Muchas gracias a todos y feliz día.